Estamos presentando Música Maestro. Escuchan Radio Nacional de Colombia. Canción de Iguaque se llama la película. Sí. Colombia se mueve también fuertemente en el cine. El cine colombiano ha repuntado. Ahora, como la música, cada día sabemos de más producciones. Películas por acá, por allá. Participación de Colombia en diferentes festivales. En los teatros ya. El cine nacional, bueno, está allí presente. Sí. Música, la música incidental. La música de la película es Tico Arnedo. Sí, sí, sí. Tuve esta experiencia de hacer la música para esta película. Una experiencia de verdad. Llevamos bastante tiempo. Y, pues, es un resultado muy gratificante. Sí, pues, la película, la música se ganó un premio en un festival en India. El festival de Noidas, ¿qué se llama? De Noidas, sí. Noidas. Estamos con el director de la película también acá, ¿no? Sí, estamos con Juan Manuel Benavides. Hola, buenas tardes a todos. Juan Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido a la Radio Nacional de Colombia y felicitaciones. Y muchos éxitos con esta película que se estrena en Colombia, pero que ya ha participado en otros festivales en el mundo, ¿no? Sí, así es. Muy contentos de estar por acá y de compartir este trabajo que, en efecto, ha sido galardonado en ya varios festivales alrededor del mundo. Y uno de los que más nos ha emocionado, pues, es justamente el que ganó el Tico con el premio de la mejor banda sonora. Qué bueno. En el festival de Noida en la India. Tico, ¿ya habías colaborado antes en músicas de película o esta es tu primera entrada al cine con tu música? Bueno, sí que como compositor, sí, pues, había hecho algunos audiovisuales pequeños. Tuve la oportunidad, me invitó el maestro Joe Madrid a tocar en la película de Francesco Rossi. En Crónicas de una Muerte Anunciada. Y, bueno, tuve esa experiencia de estar ahí en la producción que fue increíble. En los años ochentas, imagínate. Increíble, increíble, sí. Si es que ya Joe Madrid ya se nos fue hace unos añitos, ¿cierto? Sí, sí, mi amigo. Ya se nos fue. El próximo 24 de diciembre, 24 de diciembre, un año más de la muerte del gran Joe Madrid. Un 24 se nos fue. Cierto, cierto, sí. Para esta música o para cualquier música de película, me imagino que, bueno, eso requiere mucha dedicación, trabajo y todo, porque adaptar, meter la música en la película es algo, bueno, tiene que ser exacto, son los momentos. Es trabajo que va, bueno, en comunicación el director con el maestro, en este caso Tico Arnedo. Pero, ¿cómo fue, Juan, trabajar con Tico? ¿Fue fácil, Tico un chico difícil o que se portó bien el maestro? ¿Cómo fue eso? Porque también, y rodar una película, como estábamos hablando, y rodarla y hacerla en Colombia, más que todo, requiere, bueno, hay que saltar muchos muros y pasar y dar muchos saltos. Muchas cosas, no es así como así como Hollywood, que una película se hace así de pronto rápido. Aquí es paso a paso, pero ya la tenemos y hoy se estrena. Pues sí, es de una gran dificultad hacer cine, pero digamos que en este caso tuvimos la gran suerte de verdad, Tico, de contar con un talento, una genialidad, diría yo, muy grande en la música. Y también yo tenía, pues, no sé si mis sospechas, porque digamos era algo nuevo, ¿no?, como hacer música para una imagen y que además fuese en sintonía con la idea de la película, con la esencia de ella. Pero en efecto, Tico no solo es un gran músico y gran compositor, sino una persona muy sensible que logró interpretar muy bien la idea de la película y que en ese ejercicio de ver las imágenes iba improvisando, ¿cierto?, y encontrando la música, la duración, su ritmo, su armonía, que no fuese ni demasiado ni demasiado poco, digamos, sino que fuese en su justa medida y que realmente le aportara a la imagen y al sonido ambiente de cada una de las escenas. Es que la música se convierte como en otro actor de la película, porque es acompañando la acción, acompañando la imagen, acompañando y meterse, Tico, es algo, es así como, así como así, meterse a los momentos, salirse, entrar, subir, bajar, alegrarse, bajarse de la onda, todo eso es la música para una película. Sí. Y qué lindo, qué lindo que suena. Ah, hermano, gracias. Sí, pues, la película es muy hermosa, realmente es muy inspiradora, la fotografía yo quedé enamorado absolutamente de la fotografía, y pues, trabajar con Juan fue realmente muy armónico, porque se hizo con tiempos que nos llevó a que todo se hiciese de una forma equilibrada. canción de Iguaque, Iguaque, un parque natural, parque nacional, un sitio bellísimo en el departamento de Boyacá, cerca de Villa de Leiva. Juan vive allí muy cerca, y ¿cómo nació esta idea? Allí, viviendo cerca de Iguaque, tú dijiste, este paisaje, esto tan maravilloso, tan espectacular, tan grandioso. Tanta luz, de tanto amor, de tanta salud, que uno siente la necesidad de agradecerle a la vida ese gran privilegio de estar allí, y de ahí el nombre, ¿no? canción de Iguaque, pensé en un momento que podría ser canto a Iguaque, en todo caso un pagamento, un tributo a Iguaque, y en general a la madre tierra, ¿no? ¿Fue rodada toda allí, en Iguaque? Fue rodada toda alrededor del macizo de Iguaque, más de ocho municipios, más de 50 decorados, o sea, fue una producción bastante compleja también porque incluye muchos exteriores en diferentes lugares, páramos, desiertos, bosques, pero también incluye muchos decorados hechos con luz teatral, una luz muy compleja y simbólica, para generar un contraste entre lo que pretende significar la vida mental de los personajes y la vida cotidiana de ellos, ¿no? Todo el tiempo la película se mueve entre un contraste entre el mundo exterior y el mundo interior de los protagonistas. Qué lindo, es otro mundo Iguaque, es como estar transportando la película, o se trató de meter lo más que se pudo, lo más real, ahí está en esa canción de Iguaque. Sí, es una historia de sanación, no solo para los protagonistas, sino que está hecha con la intención de que también sea una experiencia sanadora para el espectador, para el público, que una vez vea la película, realmente su estado de conciencia sea un poco más elevado, o por lo menos ayudar en la reflexión acerca de cuál es la verdadera naturaleza de la mente, cuál es la verdadera naturaleza de los problemas, que no está su solución afuera, sino realmente está adentro. A los espectadores para que vayan hacia adentro, es también un viaje hacia el interior. Y también, en alguna forma, lleva un mensaje de conciencia hacia la vida, la madre tierra, la conservación, todo lo que vivimos, lo que tenemos y no apreciamos, lo que tenemos tan cerca y no agradecemos, ¿algo así? Sí, totalmente. Es también un viaje a un regreso, mejor, a lo esencial, ¿no? Donde cuando la vida en las ciudades, en las sociedades contemporáneas ha vuelto tan compleja, parece ser necesario una vuelta hacia lo esencial, hacia el origen, y necesariamente eso pasa por una comunión con la tierra, que no es solamente respetarla, sino amarla, porque realmente solamente aquello que amamos puede ser cuidado, puede ser conservado. Entonces, es como una veneración a la agüita, a las quebradas, a las montañas, a los animales, también a las gentes del territorio, los campesinos, pero también los indígenas. Y es que en la película pasa algo muy especial, es que los personajes, si bien viven su historia en un tiempo actual, se encuentran con personajes salidos de la mitología muisca. Es decir, que, por ejemplo, Roble, como se llama nuestro héroe, se encuentra con un personaje semimítico o mítico, como es Huitaca, Mamá Ramos, Bachué, y ellos, estos personajes, lo van llevando por el camino para mostrarle su verdadera naturaleza mágica. Esta noche es el estreno en Colombia, la presentación oficial, pero después de esto, ¿se presentará en salas de cine? Sí, cómo no, hoy es el estreno nacional. Arrancamos con Barranquilla, con Medellín, con Tunja y con Bogotá, y después estará en otras ciudades, en Pereira, en Cali, en Manizales, etc. Pero hoy se da el estreno, hoy estamos en el Teatro Embajador durante todo el día, y en el Teatro Cinema Paraíso de Usaquén. Y el embajador era el antiguo embajador en la calle 24, abajito de la carrera quinta en Bogotá, que ahora es un multiplex de cine en Colombia, son varias salas, pequeñas salas de teatro. Sí, así es. Ahora son varias salas y, bueno, ya está la película en cartelera, y pues aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todas las personas. Las películas hoy en día, digamos que si no se mueven los primeros días... Las van cortando. Las van sacando. Entonces, para los que quieran, otro tipo de contenido, otro tipo de película con un contenido más espiritual, más ligado a la naturaleza, sin violencia. ¿Es una película apta para todo público? Su clasificación es para todos. Para todos. La película acaba de ganar también el Festival de Brasov en Fotografía, y ese festival en Canadá es un festival especializado en contenido no violento. Entonces sabemos que millones de personas en el país están interesadas en un cine no violento, sino en un cine que realmente les aporte, y para todos ellos está la invitación y, pues, es mejor que se apuren a verla, porque vamos a ver cuántos días está en cartelera. Claro, no, no, ojalá que dure muchos días. Ojalá. Y hay que apoyar el cine nacional. Esta es una película muy linda, apta para todos los públicos. Y eso sí, todo niño paga. Claro. Bueno, vamos a ver. Toño, perdón, Toño, Tico, Tico. Sí, sí. Saludo para el gran Toño, ¿no? Oye, sí, saludos a mi hermano. ¿Se encuentra, está en Colombia? Está en Colombia. Bueno, el gran Toño Arnedo también es otra leyenda. Sí. De Iguaque, por allá más o menos, ¿no? Hubo premio a la mejor música, banda sonora de la película en la India. ¿En qué otros festivales ha participado y cuáles son los planes que hay, Juan, para finalizar este año? Bueno, ya faltan solo 45 días para finalizar el 2017, pero el 2018 está invitada la película a otros festivales, ¿cómo es eso? ¿O uno propone la película a los festivales? ¿Cómo funciona esto del movimiento de las películas en los festivales en el mundo? Sí, hay algunos festivales que solamente admiten películas que no se hayan estrenado. Entonces, en algunos de esos festivales pasamos. Estuvimos en el Festival Internacional de Berlín, donde estuvimos nominados en varias categorías, ganamos también el premio a mejor película en el Festival de Indonesia, fuimos seleccionados en el Festival de Los Ángeles, en otro festival en Rumania, en Italia también fue seleccionada la película en varios festivales alrededor del mundo. Y después del estreno comercial, también hay otros festivales a los que queríamos llegar. En este momento del país en que se requiere un mensaje de paz, de consolidar la paz y consolidar un sentido de verdadero amor por la naturaleza, que es quizás hoy en día la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad. Así que nuestro propósito es fundamentalmente ahora llegar a todo el país, no solo a las grandes ciudades, sino llegar también a las regiones, a los diferentes territorios. Y ese es el plan que tenemos especialmente para el próximo año. Queremos itinerar la película por todo el país, llevar la música, el pico en vivo, hacer charlas, hacer conferencias y compartir este contenido que está hecho para eso, para tratar de aportar algo de luz, digamos, en este mundo. Un buen plan es ir a cine. Y apoyando al cine nacional, ponemos a todos ustedes a consideración e invitamos para que vean, asistan a las salas de teatro a ver esta película bella que se estrena hoy en Colombia, Canción de Iguaque. Canción de Iguaque, cine nacional, con un mensaje muy bello y donde se puede apreciar también nuestra linda y maravillosa y exuberante naturaleza. Invitamos a todos, a todos, apoyando al cine nacional, a chequear esta película. Canción de Iguaque, desde hoy en las salas de cine. Además, tenemos la banda sonora original de la película, en disco ha salido también, música del maestro, estamos escuchando del maestro Tico Arnedo, música muy linda. Con esta música cerrando los ojos, vemos la película, nos imaginamos paisajes, nos imaginamos momentos, viajamos tranquilamente, en paz, como es la idea y es el mensaje de la película. ¿El disco dónde se consigue? ¿Cómo se consigue? Bueno, la productora es Fundación Arbórea, para la conservación de la tierra, la creación cultural, en la página de la web de la productora de Arbórea, www.fundaciónarbórea, y también en la página de Facebook, de Canción de Iguaque, nos pueden contactar para adquirir el disco, que realmente es una obra muy inspirada del Tico, que a partir de ritmos andinos, como la guabina, como el torbellino, logró una música muy universal, y que va en sintonía de nuevo con la película, en el sentido de que, pienso yo, es una música sanadora. Qué bueno. Y el maestro Tico nos muestra aquí todas sus habilidades, porque toca casi todos los instrumentos, ¿no? Sí. Sí, toqué el piano, toqué un poco guitarra también, un poco tiple, las esquenas, la flauta, el saxofón, la percusión también la hice yo. Sí, fue una experiencia muy especial, porque como fue improvisativo algunos momentos, aprovechando eso de la improvisación, y entonces lo hice todo en el momento para cada escena. Qué bueno. Sí. Muy lindo. Felicitaciones, Tico. Ah, un gusto. Entonces tenemos una nueva película, Canción de Iwaque, y un nuevo disco, Banda Sonora Original. Es un disco doble, contiene la música, toda la música incidental de la película, del maestro Tico Arnedo, y otros invitados especiales que hay, también que participan en la película, con su música y con sus voces. Exacto, el CD1 contiene todos los temas del Tico, compuestos interpretados por él, y el CD2 contiene temas de Humberto Pernet, de Carlo Massilli, de Santiago Chindoy, un compositor muy inspirado del Valle del Sibundoy, de la banda Cosmofónica, Pacherrota, jóvenes muy talentosos, que en su camino por la vida, han también trabajado lo espiritual, y han hecho unas canciones muy lindas para la película. El álbum también contiene un librillo de 52 páginas, que contiene unos hermosos poemas, que originalmente iban en la película, pero que en un corte final desistimos de ponerlos, pero que consideramos que merecían ser conocidos por el público. Son los maravillosos poemas del poeta Luis Ospenna Ossi, entonces la idea es que la gente vea el librito, escuche la música, y ahí tiene otra película, vea la película. Claro que sí. Pero casi que solamente viendo la, un poco leyendo los poemas, viendo fotogramas de la película, escuchando esta música, ya tiene una gran experiencia. Y después la película. Canción de Iguaque, en las salas desde hoy, Cine Nacional, los invitamos a todos a verla. Canción de Iguaque. Juan, muchas gracias por esta visita, éxitos, felicidades, y que la película, que la gente la vaya a ver, y que dure mucho tiempo en cartelera, y que participe en muchos festivales alrededor del mundo, muchos premios y éxitos. De todo corazón te agradecemos esta oportunidad de compartir con usted esta experiencia, y les deseamos a todos muchísimas bendiciones. Tico, felicitaciones. Música bellísima, y como siempre, otra vez, un placer verte. Almano, lo mismo. No, Willy, de verdad, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues, yo quiero dedicar esto a esta música a todos mis hermanos en el campo. No solo en el campo colombiano, sino en los que trabajan sembrando, los que siembran nuestros alimentos, los que siembran nuestra cultura. con todo el amor y para que crezcamos juntos sobre sobre el respeto y el amor. Música